Quiero tomar la medicina ideal Que libere en mi la dopamina Poder sentir que te puedo olvidar Escapar de ti solo una noche Tenga de amor, desilusión Carpe diem, hoy soy resurrección La noche es anestesia Te envuelve y me agresia Mi mente da mil vueltas No tengo que olvidar de ti hoy La noche es mi anestesia No quiero en mi vida más tragedias Prefiero aceptar la soledad Que ser la dama de las camellias Y morir en la esquizofrenia Toda mi amor, desilusión Carpe diem, hoy soy resurrección La noche es anestesia Te envuelve y me agresia Mi mente da mil vueltas No tengo que olvidar de ti hoy La noche es mi anestesia Como pudo nuestro amor acabar tan mal No pensé que pasaría Cuanto tiempo más la amnesia me va a durar Me da igual, solo quiero olvidar La dopamina que tenía La dopamina que tenía La perdí La noche es anestesia Te envuelve y me agresia Mi mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti hoy La noche es mi anestesia La noche es anestesia Me envuelve y me agresia Me mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti hoy Oh 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 Gracias.